Hola, te presentamos EDR App, la nueva forma de conectarte con tu iglesia. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para estar en sintonía con ella. A continuación te mostraré todo lo que puedes hacer dentro de la aplicación. Empezaremos con la pantalla de inicio. Es lo primero que verás después de la animación al abrir el app y donde encontrarás las secciones más importantes. Al principio está la sección en vivo. Al presionar o hacer clic en esta parte, podrás ver los cultos o actividades que estemos transmitiendo en vivo. Esto directamente desde el app. Desplazamos hacia abajo y encontraremos la sección Transmisiones pasadas. Aquí puedes ver una lista actualizada de todas las transmisiones que hemos realizado. La lista se actualiza instantáneamente al término de cada transmisión. Seguimos deslizando y veremos la sección Próximas actividades. En ella están listadas todas las actividades que se realizarán conforme al calendario vigente de la iglesia. En la pantalla siempre aparecerán las cuatro actividades más cercanas. Al presionar en esta sección, podrás ver la lista completa de actividades. Si presionas alguna actividad, ya sea en la pantalla de inicio o dentro de la sección, podrás ver la información detallada de la misma, además de tener la posibilidad de poder compartir por diferentes medios y guardar la actividad directamente en tu calendario. Además, la aplicación siempre te notificará cuando una actividad se acerque. Continuamos deslizando y encontraremos la sección Zoom. Aquí encontrarás los accesos directos para cada una de las actividades que realizamos por esa plataforma. Cultos dominicales, devocionales, para las organizaciones y actividades especiales. Debajo encontraremos el acceso a uno más de nuestros nuevos servicios. Bienvenido a EDR Drive. EDR Drive es un servicio de almacenamiento en la nube, con el cual tendrás la posibilidad de subir, almacenar y descargar archivos multimedia, siempre y cuando tengan relación con la iglesia, por supuesto. El acceso es simple. Únicamente debes registrarte en la aplicación. Más adelante veremos la forma de registrarte. Una vez registrado, deberás esperar un lapso de 10 a 20 minutos para poder acceder al Drive de tu organización. De no ser así, puedes ponerte en contacto con nosotros para revisar por qué no tienes acceso. Es importante señalar que el uso de este servicio es exclusivo para los miembros de la iglesia. Justo debajo de esta sección encontrarás boletines. Al presionar en ella, la aplicación te dirigirá al área de descarga donde encontrarás todos los boletines de nuestra iglesia. Y por último, hasta abajo, encontrarás el acceso directo a nuestras redes sociales. Ahora vamos a registrarnos. Hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es presionando en el avatar que está en la parte superior derecha de la pantalla, que es una persona con una corona. Al presionar ahí, te abrirá esta ventana donde tendrás varias opciones para registrarte. Por el momento, puedes hacerlo con tu nombre y correo electrónico. Pronto implementaremos el acceso a través de Facebook y AppLiD también. Al registrarte y ser miembro activo de la iglesia, tendrás acceso a secciones exclusivas como EDR Drive y Zoom. Una vez registrado, podrás ver la página de tu perfil. Aquí puedes personalizar tu foto, ingresar tus redes sociales y agregar un texto que te describa, entre otras cosas. Pasemos ahora al menú. Este se encuentra en la parte superior izquierda. Aquí encontrarás accesos directos a algunas secciones más. A continuación mencionaremos las más importantes. Comenzaremos con la sección de oraciones. Aquí tendrás la posibilidad de llenar un formulario con la solicitud de tu oración. Esta se enviará al pastor y miembros del consistorio para que sea leída durante nuestros cultos y se tenga en cuenta siempre en nuestras oraciones. Primero debes ingresar tu nombre. Te recomiendo escribir por lo menos tu nombre y primer apellido. Luego tendrás que seleccionar qué tipo de oración deseas enviar. Gratitud, petición, ambas o una oración especial. Esta última puede ser una oración tan personal que tal vez no deseas compartir por el momento el motivo de la misma, pero deseas que haremos por ti. Si ese está el caso, selecciona esta opción y pon únicamente un punto en la sección que escribe el motivo de tu oración. Aquí es donde escribirás el mismo si seleccionaste alguna de las opciones anteriores. Ahora pasemos a la sección Biblia. Aquí podrás acceder a una versión digital de la Biblia. Si en tu dispositivo tienes descargada la aplicación YouVersion, nuestra app la abrirá. Si no es así, podrás ver la Biblia desde nuestra aplicación. Pasemos a la sección Facebook. Aquí encontrarás los accesos directos a las páginas de Facebook que tenemos en la iglesia. Espera, ¿no sabías que hay más de una página en Facebook? Bueno, ahora lo sabes. El Divino Redentor de Nativitas o EDR Nativitas como ahora nos llamamos, cuenta con tres páginas en Facebook. La principal, que es donde comúnmente realizamos nuestras transmisiones en vivo. La página de jóvenes y la de niños, donde próximamente estaremos subiendo contenido dedicado específicamente para los jóvenes y niños de nuestra iglesia. No olvides darles like y seguir para que cuando subamos contenido no te lo pierdas. Por último te mostraré la sección Contacto. Aquí están los accesos directos para la comunicación con nosotros. Encontrarás los enlaces de WhatsApp, Messenger y correo electrónico de nuestra iglesia. No dudes en escribirnos a cualquiera de ellos si tienes alguna duda, sugerencia y, ¿por qué no?, alguna queja. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Hemos terminado el recorrido. Espero que la información que te di sea útil para que puedas aprovechar al máximo este nuevo recurso. No olvides que si tienes alguna duda acerca de las funciones de la aplicación o de los nuevos servicios, puedes comunicarte con nosotros. Esto es EDR App.